Hola, mi nombre es Anthony Couvertier, profesional de ventas aquí en Eastchester Chrysler Jeep Dodge. Le quiero introducir a mi manager de ventas, Roberto Núñez. Saludo. Hoy queremos hablar de un gran vehículo que se llama el Dodge Dart. Un gran vehículo que solo empieza en $13,995. Pero Roberto, antes que termines, una pregunta. Claro. Si no tengo crédito. No se preocupe de crédito. Aquí en Eastchester Chrysler Jeep Dodge, si tiene trabajo, traiga prueba de trabajo y todos salen guiando. Pero no quiero gastar mucho dinero en gasolina. No, no se preocupe de eso, que también en gasolina puede subir hasta 41 millas al galón. Pero Roberto, si el vehículo se me daña, ¿tengo garantía? Garantía hasta 100 mil millas de transmisión y motor. Aquí en Eastchester hay vehículos que todos pueden comprar y hay a precios baratos que todos pueden llevar. Pero Roberto, por todo esto, ¿cuánto tengo que pagar? Si usted tiene trabajo, settle down. Venga con prueba de trabajo y aquí va a salir con licencia y prueba de trabajo, se va a salir con un vehículo. Eastchester Chrysler Jeep Dodge. Venga a ver el profesional Anthony o a mí, Roberto Núñez. Estamos aquí para Cuba. Eastchester Chryslerörung.